Grandes dinosaurios de la muy buena música tropical Y vamos a dedicar un tema, algo de lo nuevo que nos han, ahora si que mandado El grupo Super Potro, para trabajarse a la gente de aquí de La Tlalapa Y bailamos el tema de, vamos pa' la cumbia, vamos pa' la cumbia Algo de lo nuevo con la, chang, chang, changa Vámonos todo el mundo, a bailar, al centro de la pisa, vamos pa' la cumbia Un pa' una, un super potro, huepa que, huepa Tenga el sabor, algo de lo nuevo, de Super Potro Vamos a la cumbia, vamos a bailar sabroso Vamos a bailar sabroso, vamos a la cumbia Salud para Chucho Y el amigo Juan Para Mari que se imposienta nada Mira como baila la negrita carida Mira como baila la negrita carida Mira como goza la negrita carida ¡Upa, upa! ¡Súper Potro! Salud para ustedes de Ivonne Sámano Navatichica Y Oscar Rojo ¡Changa! 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 ¡Chuyo! ¡Venga los tambores! ¡Venga el sabor de la! ¡Changa! ¡Changa! ¡Vamos pa' la cumbia que ya va a empezar! ¡Vamos pa' la cumbia que ya va a empezar! Mira como baila la negrita carida Mira como goza la negrita carida Mira como baila la negrita carida Mira como goza la negrita carida ¡Para el sonido androide! ¡Uepa! Y por mis dadas Geray Hasta la mecha he hecho caso Para los amigos del barrio de la Merced ¡Ahí! ¡Changa! ¡Ch-ch-ch-ch-changa! ¡Ch-ch-ch-ch-changa! ¡Changa Junior! ¡Upa, upa! Oye que sabor Oye que sabroso Para el mundo Super Potro Oye como se da el acordeón Que llora el acordeón Vamos a abrir la rueda Algo de lo nuevo De Super Potro Para toda la gente solidera De aquí de la Tlapala Así se baila Así se goza Chamba 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 Que si no hay pelea Esto va a amanecer Que si no hay pelea Esto va a amanecer Que si no hay pelea Esto va a amanecer Upa 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 Ese acordeón que llore Que llore Que llore Que llore El acordeón Esto se llama Vamos a la cumbia con Changa 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 Chuyo Upa Suena con sabor Suena con sabor Sigue 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 Upa 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 Se ve Bebe el sabor Super Potro Upa 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 Se ve Se ve Changa 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 Junior Upa 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 Upa